Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para hacerme su prima Siempre fuiste la razón en que existí Adorarte para mí fue el alivio Si en tus besos encontrábamos Que nadie me brindaba en la caloría vacía Es la historia de un amor Como no hay un amor Que me hizo cumplir de todo el día Que nadie me puso a mi vida A pagando después Que nadie me puso a mi vida A hijo que me puso a mi vida Si en tu amor no me puso a mi vida Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para hacerme su prima Es la historia de un amor Que nadie me puso a mi vida Que nadie me puso a mi vida Que nadie me puso a mi vida A pagando después Que nadie me puso a mi vida Que nadie me puso a mi vida Si en tu amor no me puso a mi vida Ya no estás más a mi lado corazón Que en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para hacerme su prima